La edad corresponde, también el ADN. No, 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 no. Todo es una trampa, el muchacho lo hizo. Mi gallica, ¿qué es el hijo de Gusto? Tiene que estar equivocado, su pola. Dime de qué. ¿Está hambre? Sí, fingiendo que es un tonto, juega con mi mente. Es un gato, los dos son aliados, lo sé. Es su plan, hacerme pensar que es importante. Y finge todo, torturándome con esa rata. ¿Rata? Sí, los dos son aliados. ¿Es importante? Claro que no, ellos se están esperando. La rata. ¡Aceptaste! La rata vino la primera noche, le digo, líquídala. Y ahora quiere que la vean toda la rata, que crea que lo es. Reconozco el teatro que están armando. La rata vino. ¿Está acá? Veo cosas, son visiones. Es el fantasma de una rata. ¡Apartes! ¡Ay, ahí está! ¡Juego fin! ¿Qué? ¿Una gata? ¡Pero no, no, no dejaré que me engreden en su juego! Por favor, usted.